En la tranquilidad de la noche, en ciudades de todo el mundo, está ocurriendo algo inquietante. Jóvenes se reúnen en secreto y muerden las paredes de los edificios. No es un acto aislado. Es un fenómeno que va en aumento. Las paredes muestran marcas de dientes, un testimonio mudo de esta extraña actividad. Los adultos están desconcertados. Nadie entiende por qué lo hacen. La oscuridad solo añade al misterio. Las autoridades locales han empezado a notar patrones. Estos jóvenes no son delincuentes comunes. No están buscando robar o causar vandalismo. Simplemente muerden. Los informes indican que cada noche las paredes reciben daño significativo. El consumo de escombros es de hasta 15 kilogramos por persona. Los edificios antiguos son los favoritos. La textura de sus paredes parece ser más atractiva. Las marcas de dientes son profundas y numerosas. Los ingenieros están preocupados por la integridad estructural de los edificios. Familias enteras se despiertan al sonido de crujidos y murmullos. La comunidad vive en un estado de alerta constante. Los rumores se propagan rápidamente. Algunos creen que es una forma de protesta. Otros piensan que es algún tipo de ritual oscuro. Pero la verdad sigue siendo un enigma. Las reuniones de estos jóvenes son clandestinas. Se organizan a través de mensajes crípticos en las redes sociales. Eligen lugares oscuros y apartados. Las cámaras de seguridad han captado algunas imágenes inquietantes. Grupos de jóvenes, de aspecto normal durante el día, se transforman por la noche. Se aglomeran alrededor de edificios históricos, ansiosos por empezar. Sus ojos brillan con una intensidad inusual. El acto de morder parece casi ritualístico. Cada mordisco es preciso, calculado. Los jóvenes actúan en silencio, como si estuvieran en trance. En cuestión de horas, consumen toneladas de escombros. Las paredes, antes sólidas, quedan llenas de agujeros y grietas. Los expertos calculan que una sola noche puede resultar en la pérdida de cientos de kilogramos de materiales de construcción. Los residentes locales están perturbados. Los informes de desapariciones son comunes. Familias enteras aseguran haber visto a sus hijos salir de noche. Solo para regresar cubiertos de polvo y con los dientes dañados. Los psicólogos están perplejos. No hay una explicación clara para este comportamiento. La ciencia no puede justificar la necesidad de consumir escombros. Sin embargo, la evidencia está ahí y es innegable. Las teorías sobre las razones detrás de este fenómeno son variadas. Algunos expertos sugieren que podría ser un tipo de adicción. Los jóvenes, expuestos a ciertos químicos en los materiales de construcción, podrían desarrollar una dependencia. Otros creen que podría estar relacionado con algún tipo de trastorno psicológico colectivo. Una forma de catarsis en una sociedad cada vez más aislada y desconectada. Las consecuencias de esta actividad son alarmantes. La integridad estructural de muchos edificios está en riesgo. Los propietarios enfrentan costos enormes para reparar el daño. Las compañías de seguros están comenzando a negarse a cubrir estos actos de mordedura. Además, la salud de los jóvenes está en peligro. Consumir escombros puede llevar a graves problemas digestivos y dentales. Los hospitales locales ya han visto un aumento en casos de intoxicación y daño dental severo. El gobierno ha comenzado a tomar medidas. Las patrullas nocturnas se han incrementado en áreas problemáticas. Sin embargo, atrapar a estos jóvenes en el acto ha resultado ser difícil. Son sorprendentemente ágiles y escurridizos. Los intentos de diálogo han sido infructuosos. Los jóvenes se niegan a hablar sobre sus acciones, manteniendo un silencio obstinado. La situación se vuelve cada vez más desesperante. La sociedad se enfrenta a un fenómeno inquietante y sin precedentes. Los jóvenes que muerden paredes no sólo desafían la lógica, sino que también representan un enigma profundo sobre la naturaleza humana. ¿Qué impulsa a estos individuos a tal comportamiento autodestructivo? La respuesta sigue siendo esquiva. Mientras tanto, la preocupación crece. ¿Estamos ante una nueva forma de rebelión juvenil o es un síntoma de algo más siniestro? Los expertos continúan buscando respuestas. Sin embargo, cada hallazgo sólo trae más preguntas. La comunidad se divide entre aquellos que quieren castigar y aquellos que buscan comprender. El fenómeno de los jóvenes que muerden paredes es una prueba de nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido. Nos recuerda que, a pesar de todo nuestro conocimiento, todavía hay rincones oscuros en la psique humana que no logramos descifrar. En última instancia, la verdadera pregunta es, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a IR para encontrar la verdad? Este fenómeno nos desafía a mirar más allá de la superficie, a enfrentar nuestros miedos y prejuicios. Nos invita a considerar la posibilidad de que, en algún lugar profundo, todos llevamos una pequeña parte de esa oscuridad. La clave está en no dejar que nos consuma.